El cabrón de Chano. El pajero de Merlo. El cabrón de Chano. Ya abajo ya. Pero si no haces, pero el cabrón parece que estamos grabando. El cabrón de Chano. El tiempo. Ahí va. Uy, chiche 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 Chiche, mira, mira, este pajero Cuida Chiche 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 yo también tengo Deles Chiche 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 ¡Vamos adelante el arte! Con la base, hermano, te lo pusiste a bala, ¿no? A él, a él se debe que le llamaran, ¿no? Me pido a darle más Cualquier hueco, ¿sí o no? No la va a hacer Marlon es Marlon, chichas Le llamen para todo y hace pajero Cuatro No sé ni su madre, caché No sé ni su madre O tú no has jugado ¡Chuches! Es un menú de besa, hombre. 3.30, 3.30.